Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, nuestra identidad. Un saludo cordial a todos los televidentes, bienvenidos una vez más a su informativo Notizuesca. Suadi, ¿qué tal, cómo está? Bien, muchas gracias Mario. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes. Y vamos con los titulares del día de hoy. Estos son los titulares Notizuesca de hoy. Capacitación de accesibilidad e inclusión, orientación en servicio al cliente, se desarrolló en Suezca. Comerciantes participaron en su día, con buena afluencia de público. Homenaje al transporte en Suezca, se hizo en el Día del Comerciante. El jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, da su balance de esta actividad. Feria del Juguete se llevó a cabo en la Escuela General Santander. Acá los detalles. Comenzaron las biblio-vacaciones en Suezca. La invitación es de la bibliotecaria. Notizuesca, siempre con su gente. Presenta, Suadi Pinto y Mario Hernández Huáqueta. Ricardo Abecerra realizó una capacitación en nuestro municipio acerca de la accesibilidad, con todos los prestadores de servicio turístico y de restaurante, acá en el municipio. Muchísimas gracias a la Alcaldía y a la Secretaría de Cultura y a todos sus funcionarios por esta invitación. Y la idea de este tipo de dinámicas es aumentar conciencia. Es aumentar conciencia sobre los procesos de inclusión por vía del entorno. ¿Qué significa esto? A través de las herramientas que tenemos, como el diseño universal, la propia accesibilidad, de cómo garantizamos que nuestros atractivos turísticos, nuestros prestadores de servicio turístico, como los establecimientos hoteleros o de hospedaje, establecimientos gastronómicos, bares, discotecas, los operadores de servicios, los guías de turismo, los sistemas de transporte, los administradores de los atractivos turísticos, aumenten conciencia que en la inclusión hay una oportunidad. Hay una oportunidad para poder aumentar mercado también y satisfacer necesidades de personas que han sido excluidas por estas mismas dinámicas en todos estos procesos. Entonces, Suezca le está apuntando también, está iniciando, digamos que de esta manera, a través de este tipo de ejercicio donde invitamos a la comunidad y a los prestadores de servicio turístico para que puedan fortalecerse conceptualmente y técnicamente y además normativamente en toda la aplicación de las garantías de accesibilidad. Bueno, ¿y por qué es importante que municipios como Suezca también tengan en cuenta la accesibilidad? ¿Y no sea un tema solamente de las grandes ciudades? Porque sí, porque sí, porque hay personas, hay personas y está la diversidad humana. En todos los municipios de Colombia, que son alrededor de 1.200 municipios, con sus cabeceras urbanas y cabeceras rurales, en la periferia, pues hay seres humanos que requieren ser atendidos, que tienen las mismas, tienen la misma igualdad de oportunidades para poder disfrutar, no sé, una piscina, un hotel, un restaurante, es para todos, no solamente Suezca. Obviamente, en los territorios hay algunos que le están apuntando con mayor fuerza. Cundinamarca, de hecho, tiene 116 municipios. La Gobernación de Cundinamarca está haciendo también un esfuerzo de llegar a cada municipio y poder establecer este tipo de semillas, que es cierto, que le permite al funcionario público y a la comunidad en general aumentar conciencia sobre estos procesos. Entonces, creo que esto es más que todo, es de política nacional. Esto es política nacional y estamos trabajando con mucha fuerza desde el Sistema Nacional de Discapacidad por todos estos procesos. ¿Y cuál ha sido el objetivo principal de esta jornada? Lo que te mencionaba al principio es aumentar conciencia, es poder sensibilizar y propiciar espacios de cambio de actitud, cierto, con respecto incluso a las mismas personas, la primera jornada nos acompañaron personas con discapacidad, sus familias, los cuidadores y también es exhortarlos un poco a que ellos reconozcan su condición, pero también la hagan valer con dignidad, cierto, no es el hecho de ser reconocidos como pobrecitos y buscar la asistencia del Estado y decir que yo soy un pobre discapacitado, que yo necesito que me den la casa, carro, beca, educación, todo eso. Ese no es la mirada de ahora. La mirada de ahora sale de ese modelo asistencialista y estamos promoviendo un modelo de orden biopsicosocial, cierto, con enfoque de derechos, que nos permite que, al igual que yo tengo derechos, también tengo deberes. Y la idea con la población era fortalecerles también el deber de su autorreconocimiento, de saber cómo deben exigir o solicitarle a los prestadores de servicio turístico, cómo se deben ser tratados también y en qué condiciones. Pero esto, pues obviamente el espacio es muy breve, es muy corto, nos encantaría tener un poco más de tiempo en otras dinámicas a futuro para poder entregar muchos más instrumentos. ¿Cuál sería la forma en que la comunidad suezcana podría dar su granito de arena en cuanto a la accesibilidad? Siendo más sensibles, creo yo, y entendiendo la aceptación y el reconocimiento del otro. Es decir, tú sabes que tú no eres inmortal, ¿o sí? ¿O eres inmortal? No, no eres inmortal. Ningún suezcuno es inmortal, ¿cierto? Y tú no estás exenta de adquirir una condición de discapacidad, ¿cierto o no? En cualquier momento, puede ser, Dios no lo quiera, cualquier idea que tú tengas de Dios, pero tú no estás exenta, en cualquier momento te puede pasar como le pasa a cualquier persona. Le ha pasado a muchísimas personas. Actores de cine, ¿te acuerdas de Christopher Reeve? Sí. Que personificó a Superman, que es irónico que el hombre de acero que hizo tres películas haya quedado con una cuadriplegia. Después de haber montado en un caballo, se cae el caballo y se quiebra su columna en el cuello y él queda completamente tetrapléjico. O sea, no puede mover los brazos, ni siquiera escasamente podía hablar y mover las pestañas. O sea, cualquiera nos puede pasar. Entonces, es generar esa conciencia en la población de que nosotros convivimos con la discapacidad y que nosotros somos personas sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo, que es muy distinto. Yo soy sujeto de derechos, pero también tengo deberes. Entonces, es poder decirle a la comunidad que tenemos deberes también para poder propiciar estos espacios. Bueno, Ricardo, ya por último, ¿cuál sería la invitación a la comunidad para que tenga sensibilidad en estos temas? Haz fácil lo que es difícil. Así de sencillo. No me compliques la vida, ¿cierto? Y a toda la comunidad y a los funcionarios, a la Secretaría de Cultura, a la Alcaldía, dentro de una... Yo no sé si Suezca tiene política pública de discapacidad. Si tenemos política pública, maravilloso, porque ahí tenemos un plan de acción en el cual podemos activar diferentes sectores de desarrollo. No solamente el turismo, sino también, ¿qué? La educación, la salud, la cultura, el deporte, la participación, el comercio. Entonces, ahí hay varias cosas. Entonces, ¿la invitación cuál es? Que todos, primero, todos somos normales. O sea, es normal ser diferente. Lo que es anormal es ser indiferente. Entonces, es invitar a la comunidad a que quiebre el modelo de la indiferencia a que entienda y acepte y haga el reconocimiento del otro como su prójimo, ¿cierto? Que tiene igualdad de condiciones y que lo acepte y que sea bienvenido. De hecho, es una... Como lo decía alguna persona, el señor Mario, la inclusión es una oportunidad. Entonces, ustedes tienen una oportunidad grande de promover este tipo de programas y de proyectos para que se puedan realizar. Y sobre todo, pues, en el tema específico que nos reúne el día de hoy y es el componente del turismo. Ustedes tienen atractivos turísticos, tienen una serie de ofertas que son interesantes, que se pueden magnificar a través de la inclusión y de la accesibilidad. Y los dos días de celebración por el Día del Comerciante se realizaron con éxito. Los comerciantes estuvieron presentes y el público no se lo perdió. El día de hoy les estamos ofreciendo artesanías y estamos ofreciendo también busos, chaquetas, todo lo que confeccionamos para dama, para caballero y para niño. Es un día muy importante porque damos a conocer nuestros productos y colaboramos también con las necesidades que tiene cada uno porque tenemos precios muy económicos al alcance de todos. Mi negocio es una agencia de viajes, se llama Club Trango Aventura. La idea es hacernos conocer en el municipio. Somos una agencia que maneja actividades de turismo de aventura acá en Suezca y queremos también ofertar otros destinos para la gente de Suezca. Queremos también que la gente de Suezca participe con nosotros en ideas, que participe en nuevos proyectos para, por qué no, poderlos vincular dentro de la red de turismo que manejamos en el municipio. Estos días son muy importantes porque la gente puede dar a conocer lo que hay en el municipio. No solamente las agencias de viajes, no solamente la alimentación, sino pues hay muchos productos. He visto que hay muchas cosas que se pueden ofertar acá. Mi negocio se llama Soranti Mascotas. El día de hoy les estoy ofreciendo productos para el descanso de la mascota. Ofrezco camas, ofrezco iglús, cargadores, todo para la comodidad y el descanso de la mascota. Un día como hoy es importante porque nos dan la oportunidad de dar a conocer los productos que estamos vendiendo, los productos que estamos sacando al mercado, que son unos productos novedosos. Nuestro negocio es de desayunos, sorpresas, desayunos, onces, anchetas, cualquier tipo de obsequio y regalos a domicilio. Estas oportunidades son muy importantes para nosotros porque nos permite dar a conocer nuestros negocios, nuestros locales, los productos que ofrecemos y así aumentar nuestro dinero y pues que la gente también, sí, encuentre cosas diferentes, novedosas. Pues porque me estoy dando a conocer mi trabajo, porque hay mucha gente que no sabe que yo vendo paquetes turísticos. Entonces este día para mí es un especial porque puedo impulsar más mi trabajo, mi negocio y pues por eso es importante, porque lo estoy dando a conocer. Nuestro negocio es Nizamapan y pues en conjunto estamos con Suezka Coffee Bar, es un nuevo bar aquí en el municipio que también estamos haciendo promoción. Por parte de la panadería Nizamapan estamos ofreciendo pasabocas, donas, pasteles y demás pasabocas, más datos y demás. Por parte del bar estamos ofreciendo los cocteles más exclusivos que tenemos en este momento en el bar, pues porque nos damos a conocer y es lo importante en el municipio, darnos a conocer. El día de hoy y de mañana te ofrezco ensaladas de frutas de diferentes pues precios y tamaños. Tenemos la ensalada mega que es grande, tenemos con tres bolitas de helado, todas con helado. Y aquí hoy te ofrecemos también las ensaladas mini, brownie con helado, bananas split, presas con crema, gelatina con maní, manzanas con chocolate, eso es prácticamente lo que es arroz con leche, natilla. Para nosotros es muy importante porque con esto queremos darnos a conocer nuestro negocio, que la gente sepa lo que vendemos, que la gente nos conozca. Este día es importante porque podemos nosotros los comerciantes dar a conocer nuestro producto aquí en el municipio y pues como viene mucho más turista lo va a conocer uno en muchas más partes. Es muy bonito y muy lindo estos detalles que tienen, digamos, los que nos están brindando estos espacios para poder dar a conocer nuestro producto como es Agua Zoe, como es Agua Zoe. Nosotros hoy estamos ofreciendo a nuestra comunidad lo que es el agua en botellón a 6 mil pesos por el día de hoy de promoción, la botellita de agua de 6 litros a mil pesos y la bolsa de 6 litros con dosificador porque ya viene con tapa, como la podemos ver aquí, ya viene con tapita para un mejor manejo, para que no tenga que estarla uno colgando en algún lado o algo, o que se nos llegue a regar o algo, la podemos destapar, la podemos destapar muy fácil, la podemos destapar, darle uso y volverla a tapar, meterla a la nevera o dejarla encima de una mesa o algo de mejor uso, para la gente, para la comodidad de la comunidad. Nosotros hacemos parte de ISCRA, artesanías y regalos, bueno hoy traemos camisetas, bolsos, cuellos para montar en bicicleta, en moto, recuerdos de Suezca como imanes o iglesias pintadas a mano, también estas calaveras que son alcancías. Las camisetas, las pañoletas y los bolsos los imprimimos nosotros, acá son diseños propios del almacén, tenemos pues la fábrica de serigrafía acá en Suezca, todas las ideas, tenemos iglesias de Suezca, tenemos camisetas de Suezca te llevo en mi corazón, de animales propios de acá también, de pictogramas, todo eso lo elaboramos con una técnica que se llama serigrafía, estampado manual. Hay otras cosas como las calaveras que las pintamos a mano, tenemos un artesano que no las hace y nosotros las pintamos a mano. El día de hoy le estamos ofreciendo gran variedad en papelería, en cacharrería, todo lo que tenga que ver con útiles y escolares, aretes, cosméticos y mucho más. Entonces, un día como este es importante para todos, tanto como para los que necesitan de estas mercancías, como para nosotros como comerciantes, porque resaltamos la importancia de todo lo que tiene que ver con las ventas, tanto como de comestibles, como de sutería, galguería, en fin, todo es útil para toda la comunidad. El día de hoy estamos ofreciéndole a toda la ciudadanía del municipio de Suezca, una exposición de la historia del transporte de nuestro municipio y diferentes promociones a todos nuestros clientes que han hecho que Fotospacio, el día de hoy, cumpla 34 años de servicio a la comunidad en este municipio. Yo pienso que es factor importantísimo el comercio en un municipio para poder satisfacer todas las necesidades de una comunidad y por eso creo que me di a la tarea, cuando tuve la oportunidad de ser presidente del Consejo, de crear este día por decreto y crear como ley municipal para celebrarlo durante todos los años en esta fecha. La temática especial es una exposición de fotografía y en honor a todo el transporte y la historia del transporte en nuestro municipio, que inició con una ruta que llevaba a la comunidad de Suezca a Bogotá a las 8 de la mañana y lo regresaba a las 5 de la tarde y en la cual empezó la flota Chía y después vino la alianza que es la que está hasta este momento prestando el servicio a la ciudadanía. También en esta actividad se desarrolló el homenaje al transporte en nuestro municipio. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunas de las personas que tienen bicicletas de hace algunos años y que la mostraron en este homenaje. Pues dar a conocer los medios antiguos, además de que como en la entrevista anterior que le hicieron a mi mamá fue con la que ella empezó a trabajar, esta bicicleta mi mamá la adquirió a la edad de 15 años, es decir que en el poder de mi mamá lleva 53 años, en el poder de mi mamá. Duró 3 años arrumada, yo la restauré, lógicamente con partes más nuevas, más digamos modernas, pero porque algunas partes no las conseguía y pues qué chévere que la gente se anime y saque a lucir esto que son reliquias, unas bellezas que muy poca gente admira. Bueno, la invitación para todos mis compatriotas del municipio de Suezca, pues que si tenemos una bicicleta antigua no pensemos que es un chatarra, sino que es una reliquia que la podemos arreglar, restaurar y hacerla lucir. Además, hay bicicletas por ejemplo como la del señor Ortegón que la podemos apreciar, son reliquias que valen mucho y son parte de nuestra historia. A ver, mi bicicleta es una bicicleta Humber inglesa del año 1956, es una bicicleta que aún posee sus documentos originales, posee su factura, sus residuos de impuestos, pues poco a poco la hemos ido acabando de restaurar con piezas que nos faltaban, pero ya la llevamos, ya la llevamos. A ver Miguelito, esto es una pasión bonita y un poquito costosa, relativamente costosa. Hay gente dedicada a esto, a comercializar los repuestos de bicicletas antiguas y al comercio de bicicletas antiguas y por medio de ellos se consiguen los repuestos que se necesiten, pero es bien complicadito, es complicadito y lo que le digo es un poquito costosito, costosito porque son repuestos muy antiguos y son cosas muy difíciles de conseguir. Sí, claro, hay que seguir promoviendo estos eventos, asistir, son cosas bonitas que muy poco se ven. Hay gente que tiene cosas en su casa, que no saben el valor que tienen. Hay que aprovechar eso, Miguelito. Dentro del gran archivo familiar que tenemos de la familia Talero Cortés, que en parte se lo donaron a mi abuelo, la familia Holguín, Holguín Uribe, se encuentran algunas fotos de los primeros carros que llegaron a Suezca y de la primera línea de bus que se estableció en los años 50, que era de la flota Chía. El conductor era el señor Carlos García, que tenía familiares acá en Suezca, entonces decidió hacer la primera línea comercial del pueblo hasta Bogotá. O sea, arrancaba de acá del parque a las 8 de la mañana y regresaba a las 5 de la tarde. O sea, todos los que querían ir a Bogotá tenían que madrugar a coger el bus a las 8 y regresarse a las 5. No se podían quedar de la flota porque les tocaba pagar hotel. Entonces, aquí vemos la foto que está el bus sobre la autopista norte, que viene viajando más o menos en la cara. Era un busecito viejo, viejo, modelo 46. La foto de un carro que llegó a Suezca era un camión que lo trajeron del Tolima. Eso era propiedad de la familia Rocha. Ellos tenían molinos y arroceras o tienen todavía en el Tolima. Entonces, lo trajeron acá a Suezca para traer unas semillas para la finca. Entonces, en esa ocasión decidieron sacarle una foto en Tres Esquinas, sector de Tres Esquinas. Dice, compañía molinera del Tundama. Entonces, se puede ver el señor conductor y algunos operarios encima y hasta el perrito guardián. Sí, esa foto fue tomada más o menos en los años 30, en el sector de Tres Esquinas. Tenemos otra foto que es en el barrio La Candelaria, en Bogotá. Este es el Ford 40 de la famosa tía Pato y posa la sobrina Maita, que era una familia muy distinguida, que era muy allegada aquí a la familia Talero. La otra foto, a la izquierda, es una foto que nos donó la familia Holguín, que es una foto del centro de Nueva York de la Quinta Avenida, con los carros de esa época, más o menos de 1929, y todavía circulaban coches de caballos. Entonces, se ve muy bonita la panorámica de la Quinta Avenida, pues no es ni parecida a lo que es hoy, con los carritos antiguos y bastante multitud de gente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues bueno, para la comunidad tenemos ese trabajo de los alumnos, estamos exponiendo, aprovechando el espacio que nos dieron el Día al Comerciante. Entonces, estamos aprovechando para exponer todos los trabajos de talla en madera y pintura que trajeron hoy los alumnos. Entonces, bienvenidos para que salgan de sus casas y admiren y aprecien los trabajos. Bueno, pues hay diferentes precios, hay trabajos pequeños, hay grandes, pero digamos hay trabajos en que oscilan más o menos de 40 mil, 50 mil pesos. Hay unos pequeñitos, como las iglesias, que son a 5 mil pesos, son recordatorios. Y así más o menos en ese estilo hay de 20 mil, también recordatorios de 20 mil, y todos hechos por los alumnos de la escuela de formación. Claro que sí, siempre estarán las puertas abiertas de la escuela de formación. Entonces, bienvenidos, se pueden inscribir en la Casa de la Cultura. Digamos, desde la edad de los 7 años en adelante pueden comenzar a participar. Definitivamente vemos la cantidad, la variedad de materiales que están vendiendo hoy, de productos, entre alimentos, artesanías, ropa. Entonces, lo que usted dice es vender nuestra identidad aquí en el municipio. Y finalizando esta celebración del Día del Comerciante, el jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, Oscar Jiménez, dio su balance sobre esta actividad. Bueno, pues en esta ocasión quiero resaltar la participación de 26 personas, 26 establecimientos. Esta convocatoria se hizo por medios masivos, se hizo por el canal comunitario, se hizo por la emisora, por las redes sociales del municipio, donde allí se está invitando a los comerciantes de nuestro bello municipio a que hicieran partícipe de nuestro evento. Pues realmente son muchísimos los comerciantes dentro del municipio, pero pues 26 quisieron hacer partícipe de esta convocatoria y aquí están haciendo presencia, sí, dentro del marco de la celebración del Día del Comerciante. Estábamos el día sábado 15 y el domingo 16 del presente mes. Solamente se hace una celebración aquí en el municipio. Sí quisiera hacer la anotación que la Unidad de Desarrollo Agropecuario, quien es la que está a cargo de la realización de este evento, se apoyó en el representante de los comerciantes, quien nos manifestó que también se hizo invitación a comerciantes de la vereda Santa Rosa, de la vereda Atogrande, de la vereda Ovejeras, sí, de entre las que me acuerdo. Entonces, pues sería para una próxima ocasión, pues, que bueno fuera que la gente viniera a participar de dicho evento. Sí, muchas gracias, de verdad quisiera hacerle una invitación extensiva a todos los comerciantes para que se acerquen allí a la Unidad de Desarrollo Agropecuario cuando existan este tipo de convocatorias, para que hagan partícipe de estos procesos tan bonitos que es una feria de servicios, sí. La idea es que hagamos partícipe, que las personas se den a conocer con su establecimiento, entonces estar pendiente para la próxima convocatoria para que podamos participar. Pues vea, la parte de logística, pues, si quiero así agradecerle a la alcaldía de Chocontá, quien nos amablemente nos quiso hacer el favor de prestarnos unas carpas, a la Policía Nacional que también nos dieron el préstamo de unas carpas y que estuvieron pendientes, pues, de que por la noche quedaron nuestras carpas aquí, al representante de los comerciantes, a Eduardo Hernández, que también, pues, estuvo de la mano con la Unidad de Desarrollo Agropecuario para que se haga la realización del evento y principalmente quiero agradecerlo aquí en público al equipo de la Unidad de Desarrollo Agropecuario, sí. En este caso quiero mencionarlos a la ingeniera Paola Huasca, Diana Mabel Maldonado, a Arturo Muñoz, a Pia Sarmiento, a Germán Huáquita y a Edgar Forero. Oscar Darío Jiménez encabeza la Unidad de Desarrollo Agropecuario que estuvimos, pues, juiciosos desde el sábado por la mañana haciendo la instalación de las carpas, de las mesas, de las sillas, estando pendiente del almuerzo de los comerciantes, estando pendiente de los detalles que se entregaron. Entonces, agradecerle y también al señor alcalde por poner de parte suya para que este evento se llegue a un feliz término. Bueno, para los mercados campesinos estamos comentándole también a la comunidad para que haya partícipe de ellos. Nosotros dentro del Plan de Desarrollo Agropecuario tenemos inmersa una meta que es la realización de mercados campesinos, de hacer cuatro mercados campesinos. Sin embargo, nosotros estamos realizando alrededor de seis, siete mercados anuales campesinos. Entonces, falta por establecer la fecha del próximo mercado campesino, donde estaremos publicando la emisora, el canal comunitario, en las redes del municipio, un voz a voz, invitando a la comunidad para que haga partícipe de los mercados campesinos del municipio de Suezca, Cundinamarca. Muchas gracias, ingeniero, por este espacio. Estuvo con nosotros el ingeniero Oscar Jiménez, de la Unidad de Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía de Suezca. En la Escuela General Santander del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada se desarrolló la Feria del Juguete, donde los niños de primaria tuvieron la oportunidad de hacer su trabajo junto con sus padres de familia. Allí expusieron todo este mecanismo que ellos tuvieron la oportunidad de realizar en sus casas. Esta feria surge el año pasado a raíz de una caracterización que estaba liderando el programa Todos Aprender con las docentes de grado preescolar. La intención de esto es vincular a las familias a la formación de los niños y el año pasado se realizó la primera feria, que fue la Feria del Juguete, y al ver la respuesta positiva de los padres de familia, se ha querido trascender a toda la institución. Este año tenemos la vinculación de grado primero. Darle una mano a los docentes en este quehacer educativo. Y pues hoy observamos una cantidad de objetos didácticos y de aprendizaje de los estudiantes que incentivan precisamente el desarrollo de cada uno de ellos. Básicamente queríamos unir familias, unir que esto sea un pretexto para que se unan los docentes, las familias, que los niños aprendan mejores cosas de mejor calidad. Pues principalmente este año lo que queríamos era trabajar los tres propósitos que hay en la educación inicial. El primero es el reconocimiento de sí mismo, de su familia, de quién soy, de qué materiales dispongo acá en el municipio de Suezca. El segundo ya es la relación con los otros. Entonces, cómo yo me relaciono con los padres, con mis papitos. Al elaborar el trabajo, ahí también desarrollan diferentes habilidades de pensamiento matemático. La idea de este año era que fuera un material didáctico, que no fuera un juguete, jugar por jugar, sino que el juego tenga una intencionalidad pedagógica y didáctica. Lo primero es crear la conciencia ecológica, reciclando todos los materiales que normalmente botamos. Uno de los elementos importantes era los intereses de los estudiantes. Por tanto, el proyecto tenía como eso, tenía partiendo de un dibujo propio del estudiante, lo que él quería hacer. El intérprete iba a ser el papá que iba a desarrollar la idea y ellos le iban a colaborar. Ese es como el proceso. Y tenían que entregar un proyecto donde en el proyecto existían las tales cosas como los materiales usados, el tiempo disponible, las personas que ayudaron, las herramientas que usaban para este tipo de actividad. Este año estamos vinculando a grado primero y es satisfactorio ver que los docentes se sienten interesados, se sienten motivados y están contentos con la respuesta de los padres de familia, al igual que los niños. Los niños ver que pasan a exponer y no están solos, sino que están ahí con el papá. El vivir la experiencia es como lo más importante de este proceso. Y el último paso es valorar el proceso, que es el siguiente paso que se va a hacer en los salones, que es que ellos mismos hagan una reflexión sobre qué sucedió en esto, qué le podemos mejorar y cómo aportar una idea nueva para el próximo evento. La educación es de todos. La educación no le corresponde solamente a la institución educativa, al maestro que está todo el día en las aulas, sino que es parte fundamental de todos. Le corresponde al padre de familia, le corresponde a la comunidad, al entorno y pues de nosotros depende de qué le vamos a enseñar a nuestros niños. Se ha hecho una pequeña investigación alrededor de qué sucede con los estudiantes que les va académicamente bien y encontramos como un patrón. O sea, algo que es recurrente es que los estudiantes que tienen buenos niveles académicos normalmente hay una asistencia técnica que no sea especializada, no es tan grave, pero que la haya por parte de la familia, por parte de su papá o su mamá, esa es como la invitación a que participemos activamente en la educación de nuestros hijos. Tenemos una excelente tarde aquí en el Gonzalo Jiménez de Quesada. Gracias a los docentes tuvimos una actividad con los niños muy especial. La actividad de mi hija se trató de material reciclable, que de ahí podemos sacar colores, letras y excelente la actividad de los otros docentes de las otras áreas. Un mensaje pues para los docentes, muchas gracias que compartimos con nuestros hijos y bonito que nos invitaran para hacer unas actividades en el ramo de la electrónica, ya que yo veo que los niños tienen mucho aprendizaje y tienen harto talento. Los invito a los padres que la verdad dejemos el celular y el televisor y hagamos actividades que nos sirvan a la convivencia y a compartir. Y comenzaron las bibliovacaciones desde el 18 al 28 de junio. Andrea Gómez, la bibliotecaria, les da una especial invitación. Y vamos a realizar las bibliovacaciones que van del 18 al 28 del mes de junio. Vamos a hacer actividades de promoción de lectura, lectura en voz alta, manualidades, salidas a campo y cineforos. Solo deben acercarse a la biblioteca para inscribirlos y ya. Pues para que tengan su tiempo libre algo que realizar, la biblioteca los invita y con motivación a incentivar la lectura en los niños. Y pues aparte de la lectura, pues vamos a hacer diferentes actividades involucrando la lectura. Pues diferenciar en que vamos a hacer cosas más chéveres también. Vamos a salir a campo. El año pasado también salimos, pero pues este año queremos que los niños lean y pues vamos a tratar de compartir con los abuelitos. El objetivo es que asistan más niños, de que pues haya una cobertura más alta de la población de niños y pues que disfruten y aprovechen el tiempo libre. Porque desde jóvenes cuando se inicia una lectura, cuando grandes ya tienen un pensamiento más crítico. Pues no se quiere decir que el grande que no lea no tiene pensamiento crítico, pero sí incentiva y conoce más cosas además. Bueno, nosotros siempre manejamos toda la temática, pero más que todo nos enfatizamos en lo que es cuento y poesía y novelas. Y también nos gusta pues que los niños conocan toda la clase de literatura que se encuentra en la biblioteca, aparte de esas. Con la biblioteca ahorita tenemos lo que es el Bicentenario, que es el 6 de agosto. Entonces, pues tenemos el taller de literatura que lo realizamos con los adultos mayores en la instalación de la biblioteca. Este es de 2 a 4, quien nos quiera acompañar, está bienvenido también. Invitarlos a que participen del Bicentenario, pero también de las bibliovacaciones. Esperamos que vengan los niños, se inscriban para poder realizar lectura y poder acompañarlos. Hasta aquí nuestro informativo Noti Suesca. Gracias por su fiel sintonía. Suadi, le recordamos a todos los televidentes nuestras redes sociales. Claro que sí, Mario. Recuerden que no... Aquí se nos pueden encontrar, perdón, se me entró la lengua. Hasta aquí nuestro informativo Noti Suesca. Gracias por su fiel sintonía. Suadi, recordémosle a todos los televidentes nuestras redes sociales. Claro que sí, Mario. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como TV Suesca Nuestra Identidad, en YouTube como TV Suesca Canal y en Twitter como arroba TV Suesca. Además, si tienen información de sus barrios o de sus veredas, las pueden hacer llegar a las instalaciones del canal. No se despeguen de sus pantallas y sigan conectados con toda la programación que tiene TV Suesca Nuestra Identidad. Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Noti Suesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Noti Suesca. Nuestra Identidad.